¿Qué trabajo realizó la Secretaría de Salud Ocupacional del SUNDRA en cuanto a este año? Bueno, la Secretaría de Salud Ocupacional del SUNDRA para el año 2011 cuenta con una subcomisión de salud ocupacional de 30 miembros que se reúne todos los lunes de 5 a 7. Cuenta con un equipo de formadores de 25 miembros, una comisión nacional de formadores de 14 miembros y mantiene la formación en seminario. Creó un módulo específicamente de salud y seguridad ocupacional y también se le está dando formación por medio de diplomados en universidades nacionales. Bueno, definitivamente el SUNDRA en su afán de mejorar las condiciones de salud y seguridad en los proyectos de construcción, trató de realizar reuniones tripartitas entre la Cámara Panamé y la Construcción, Ministerio de Trabajo y SUNDRA, pero esto no se pudo lograr ya que solamente se logró concretar reuniones con el Mitradel por espacio de cierto tiempo. Posteriormente se suspenden, también se hacen cambios de los directores nacionales de inspección y esto no se logra llevar el trabajo que se quería, fue de una inspección permanente de parte del Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Salud Ocupacional. Por otro lado, la falta de inspectores de seguridad del Ministerio de Trabajo y el seguimiento de las inspecciones que nosotros solicitamos se convierte en un problema toda vez que si se hace la inspección y no se le hace seguimiento, persiste entonces la problemática de inseguridad en los centros de trabajo. Por otro lado, los oficiales de seguridad que tienen que nombrar el Ministerio de Trabajo no se están dando. En Panamá hoy hay cerca de 600 obras y no llega a 60 oficiales de seguridad nombrados por el Ministerio de Trabajo. Entonces este es un problema porque no hay quien supervise las obras de construcción de parte del Ministerio de Trabajo con los oficiales de seguridad que lo exige el decreto 15 reformado por el decreto 17. Bueno, lo que el SUNTRA espera efectivamente es mejorar las condiciones de salud y seguridad en los proyectos de construcción con la formación técnica y científica de los formadores de formadores, los cuales capacitarán a los trabajadores de base y representantes sindicales y miembros de la Comisión de Seguridad. Este es un rol que el sindicato por medio de la Secretaría de Salud Ocupacional asume que es prácticamente potestad y deber del Ministerio de Trabajo, pero ya que el Ministerio de Trabajo y la Ministra de Trabajo Alma Cortés y el Gobierno Nacional no le toman importancia, nosotros nos vemos en la imperiosa necesidad de tomar la batuta, como se dice, de lo que es la seguridad para tratar de minimizar los accidentes laborales que se vienen dando a diario en los centros de trabajo. Bueno, en el año 2011 es preocupante porque ya la estadística al día de hoy van 15 obreros fallecidos producto de la inseguridad en la industria de la construcción, estadística que supera la del año pasado y en los últimos 10, 11 años, nosotros tenemos que van 229 obreros fallecidos en los centros de construcción, una cifra alarmante. A pesar de que el SUNTRA logró que el decreto de salud y seguridad ocupacional se diera en este país, el Ministerio de Trabajo no hace cumplir de manera enérgica este reglamento y el sector empresarial no tiene la voluntad de aplicarlo. Entonces nosotros creemos que este reglamento de salud, higiene y seguridad al Iromi Smith, el cual lleva el nombre de nuestro líder estudiantil, líder sindical, quien perdió la vida precisamente luchando porque se aprobaron reglamentos de seguridad, el gobierno y el sector empresarial no tienen la voluntad mínima de que esto se cumpla y la prueba de ello es los 15 obreros que ya hemos fallecido. Así que nosotros lo que hacemos un llamado ya al finalizar el año es a todos los obreros que cierren fila, que exigen que se apliquen las normas de seguridad que están establecidas en este reglamento en el Código de Trabajo, en nuestro convenio colectivo, en el convenio 167-1988 que es ratificado por el gobierno de Panamá producto de la insistencia de SUNTRA, que efectivamente nosotros somos afiliados a la Internacional de la Construcción y la Madera, ICM, la cual ha hecho aporte significativo para mejorar la formación en materia de salud y seguridad, en la cual participamos en inspecciones en la ampliación del canal, en la provincia central, en el hospital de Santiago de Veragua, en el área provincia central y también aquí en Sanemiento de la Bahía, la cinta costera, son inspecciones que se dieron en conjunto con la ICM, Internacional de la Construcción y la Madera y nosotros, bueno, lo que como ser humano, con derecho a la vida como todos, lo que hacemos es ese llamado para que defendamos al precio que sea nuestra vida porque se le quita el derecho a la vida al que no se le proporcionan los implementos de salud y seguridad. Bueno, el mensaje finalmente a todo el gremio nuestro es crear esa conciencia y afiliarse o inscribirse en el Frente Amplio por la Democracia, un frente que quiere cambiar la tradicionalidad de estos partidos políticos, burgueses, tradicionales que cada cinco años vienen ofreciendo cosas y mejoras al pueblo y las cuales no cumplen, al contrario, deterioran las pocas leyes existentes en salud y seguridad social. Entonces nosotros le hacemos ese llamado a los trabajadores que se unifiquen en la inscripción del Frente Amplio por la Democracia, el cual creemos que nace la esperanza en este país. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación, 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 liberación.